Yo estoy acá para invitarles a hacer la invitación a la jornada que se va a realizar por el Día del Sordo, por la que nosotros siempre celebramos la Semana Internacional del Sordo. Empezamos ahora el día de mañana, 24, a la mañana con una charla informativa de capacitación para todas las personas lo que es la lengua de señas y la importancia que es la lengua de señas para las personas sordas. Y van a dictar las dos profesoras que vienen de Salta y con la intérprete. Y estamos invitando a toda la comunidad que vaya y pueda compartir lo que es la charla. Y después, bueno, a todos los familiares de las personas sordas, si pueden acompañarlos, que se lleguen, la jornada empieza a las 10 de la mañana con la charla. Al mediodía se les brindará un almuerzo para todas las personas sordas. A la tarde, a las 3 y media de la tarde, va a empezar el encuentro deportivo. Se va a jugar un partido de fútbol, partido de volei, con sordos que vienen de Salta y con sordos de Güemes. ¿A dónde se va a hacer eso? Se va a realizar en la Escuela Técnica Juana Zurduy. Así que le esperamos a todos, toda la comunidad y especialmente a los colegios secundarios, primarios, que tienen niños integrados sordos, para que conozcan más lo que es su cultura y todo lo que ellos pueden hacer, todo para conocer un poco más a las personas sordas. Y también pedirle a los comerciantes que esta tarde, por falta de tiempo, lamentablemente, a algunos que ya les pasé notitas de pedido de colaboración y a otros que voy a pasar esta tarde, si me pueden colaborar con algo que necesitamos para mañana, precisamente para brindarles el almuerzo a los chicos. Y después vamos a cerrar todos estos homenajes, toda esta jornada. Vamos a terminar el día 30, viernes 30, a la mañana, 10 de la mañana, una marcha que se realiza alrededor de la Plaza Central. Y al mediodía vamos a festejar el Día del Niño con los más pequeños, niños sordos, porque no se realiza en el mes de agosto, entonces queremos cerrar el mes de septiembre con esa actividad. También agradecer acá al cuerpo de concejales, que este año ellos se acercaron a darle una mano, al señor Abrán y al señor Miguel Maldonado, que nos colaboró mucho con la organización, y a la señora Intendente, así que agradecerle mucho a ellos y que siempre estén colaborando con este tipo de actividad.